Hasta que no dijimos que todos quieren fama, este programa de Roger González de TV Azteca presume una audiencia que no tiene, o es en un mundo paralelo, a lo mejor yo no me he enterado y vivimos mundos paralelos todos, y a lo mejor ellos en un mundo alterno son el primer lugar de la televisión Mira nada más este desplegado que saca Roger González dice Número 1 de la televisión, tercera semana, programa favorito de audiencia joven y familiar Ah caray, pero si, yo vi las audiencias, te acuerdas, y que los vimos en 492 mil espectadores Como que esto Jesús, no entiendo, mira antes de seguir Alejandra Ley te dice Hola chicos, bonita tarde, I love you, gracias Alejandra, gracias por ese amor tan grande que nos tienes porque es recíproco, absolutamente, Inora Ibarra Gracias Ale, gracias, muchas gracias Inora Ibarra nos manda un emoji con corazoncitos Oye, ¿en qué mundo pasará esto del programa de Roger González? Pues sí, en el mundo de, en Royelandia En Royerlandia En Royerlandia, porque, pues como que es un número 1 en la televisión ¿De dónde sacó ese número? ¿De dónde sacó esa cifra? Pero no tiene la fuente y Bob No, 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 no más dice, gran semana, todos quieren fama, número 1 en la televisión Tercera semana, programa favorito de audiencia joven y familiar A ver, da los números específicos, da la fuente específico Porque la verdad, no, no me, no me queda claro Alejandra Ley te gracias también por la, que es como una perita con corazones, ¿no? Creo Pero bueno, creo que sí, yo digo que es una perita con corazones Gracias Ale, te mandamos besitos Y, ¿cómo ves lo de Roger? Pues todos quieren reír, ¿no? Más bien Es que de veras, está increíble Yo creo que hay momentos donde es hasta absurdo sacar estas cifras Lo decíamos un día, como que a lo mejor tratan de, de irse al subconsciente del público Y que el público diga, me quiero ir con el equipo ganador Pero, pues, por más que te quieran decir eso Si el programa es un horror, como este programa No te vas a ir con el equipo ganador Porque el programa está muy feo Exacto, entonces, bueno Roger, ¿de dónde sacaste los números? Dice el número 1 de la televisión Tercera Semana Eh, ya lo di Eh, ¿qué tal? Bueno Que nos cuente en qué mundo paralelo Que nos diga En Royelandia, yo quiero vivir en Royelandia ¿A quién tienen la competencia? ¿Eh? ¿A quién, quién está enfrente? Soy tu dueña Soy tu dueña No, no más No más La dueña del rating, ¿no? Pues, no De verdad es que No entiendo No entiendo Roger No entiendo el número No entiendo de dónde lo sacó No entiendo en qué planeta está pasando esto Con esto de que José Ron ya vio ovnis A lo mejor esto es en el planeta extraterrestre No lo sabemos Sole Soledad dice Será el número 1 entre la audiencia, su familia y amigos Soñar es gratis Se vale soñar Vamos a Facebook Vamos a Facebook Vamos a Facebook